Hola, soy Blas Pairi y en este vídeo vamos a ver algunas ideas de cómo diseñar un logo para podcasts y en particular este logo que es para un podcast que se llama Hablando de Podcasts. Y lo primero que vamos a ver son las ideas y el proceso, pero yo no soy un diseñador y esto no está hecho para diseñadores gráficos, son más ideas generales. Y en este caso he utilizado la IA, la generación de imagen con la inteligencia artificial, más herramientas al alcance de todos como PowerPoint o Canva. Y la primera idea es generarlo para YouTube, que tiene un formato cuadrado y digamos bastante pequeño, con lo cual tiene que ser algo visible. Y en este caso se trata más de un contexto universitario, con lo cual no queremos tampoco algo súper profesional. Entonces, esta es, por ejemplo, la imagen inicial. Esto es la página del podcast de YouTube y esto es la imagen más reciente que he generado. Entonces, vamos a ver cómo hemos pasado de una a otra. Y entonces, como decía, he empezado con una imagen fotorrealista generada por Leonardo A.I., que en su versión de pago, sobre todo, puede generar imagen realmente fotorrealista. Y la idea más o menos era gente escuchando ondas sonoras que representan el podcast, que es el tema de este podcast. Entonces, esta es la miniatura o logo inicial. Vemos a la gente con auriculares y estas ondas sonoras. Esto es un poco la misma idea. Aquí las ondas están más estilizadas. Y aquí también son más colorines que están oyendo de manera intensa. Esto es más informal. Y aquí esta era un poco la idea de origen, que era, en vez de ondas sonoras, era como una maraña de cables, una red de cables, que representa toda esta información de podcasts que los podcasters están aquí intentando desenmarañar. Aquí representamos más a gente ya mirando a cámara y haciendo un podcast. De la misma manera, aquí es alguien que está mirando a cámara, con lo cual nos remite además a un presentador de podcast. Entonces, lo que ocurre cuando lo he mezclado con el podcast es que, por ejemplo, aquí es una imagen del video podcast de verdad de la universidad y vemos que el estilo es informal, los colores son muy diferentes y no tenemos una imagen así profesional. Con lo cual, hay una disonancia entre estas imágenes de ella y el podcast concretamente. La primera es la foto. Es decir, si tenemos la foto de alguien que ha sido generado por ella, que no es alguien que exista, luego, si vemos a gente, o no la vemos, pero quiere decir que si esa persona no existe, ¿qué es lo que hace en nuestro podcast? No es el presentador, no es alguien que participe ni que exista. Entonces, esto es una disonancia real. Si nos centramos en los presentadores, pues tenemos que tener una imagen estilizada o real de estos presentadores. Y luego también tenemos una historia de colores y de producción, porque estas imágenes eran como muy de estudio profesional y nuestro estudio es un estudio muy normalito y con una cámara bastante regular. No es algo que dé una imagen profesional. Entonces, la segunda idea ha sido más bien ir hacia la abstracción y en particular utilizar el texto. Aquí tenemos un texto muy sencillo, hecho con una letra que parece hecha de brocha, que nos remite a esa imperfección y esa manualidad del estilo informal del podcast. Esto, sin embargo, ya parece más una tarjeta de visita de un estudio, una tarjeta minimalista. O aquí, entonces, puede quedar muy mono para una tarjeta de un estudio de diseño o, yo qué sé, una peluquería, pero si va a funcionar como una miniatura de podcast, primero no se ve y luego tampoco es el estilo. Aquí, sin embargo, sí que podría funcionar. Tenemos podcast escrito así como manualmente y tenemos ese estilo circular que puede funcionar o esta que también puede funcionar, porque tenemos un estilo, digamos, más informal. Tenemos un dibujo estilizado de gente, pero no nos remite a alguien en particular, con lo cual podría ir. Y tenemos, en general, ese estilo un poco informal. Y lo mismo para este logo. Luego, otra idea fue utilizar ondas sonoras. De nuevo, aquí estamos escuchando podcasts. Entonces, tenemos el título con ondas sonoras más o menos estilizadas. Y aquí, un poco más complejo, esta más compleja, que parece una imagen así más barroca. Esta también y esta con una forma de onda un poco curiosa. Pero la cuestión es que esto tampoco acababa de entenderse. Entonces, he ido más o menos así al concepto de ondas, pero en un círculo que nos centre más en un logo que se entienda, ¿no? Algo que nos remita o a un disco o a un micrófono así circular con algo que está en medio. Aquí tenemos el logo, estas formas así como de ondas circulares. Y este fue el concepto que escogí con o sin el logo. Pero, de nuevo, al ponerlo con el podcast una vez realizado, vemos que los colores no coinciden, ¿no? Aparte de que tampoco acababa de entenderse. Entonces, la idea final fue ir a un poco el cliché de lo que es un podcast, que es utilizar un micrófono y quizás hubo unos auriculares. Y, entonces, esto ha sido una de las ideas finales. Tenemos auriculares, micrófonos estilizados con el título. Otra forma, también título con micrófono. Este que nos remite más un estilo más o pop art o, no sé, años 80. que podría funcionar. Quizás es demasiado esquemático. Este también nos remite más a algo más tecnológico, más escueto en su diseño. Y este fue el que he escogido, finalmente, que tiene este micro un poco antiguo. Y estos colores así, marrones, ocres, que nos remiten más al estudio. Sobre todo, también, la ventaja y el inconveniente de Canva, esto está hecho con Canva, es que tiene un dibujo imperfecto. Es decir, dibuja el micrófono, pero es un trazo que no es la perfección fotográfica que, por ejemplo, Leonardo consigue. Con lo cual, quizás conviene, incluso mejor, a la informalidad, a la imperfección de nuestro podcast. Es fácil de leer. Yo creo que, incluso cuando está pequeño, se lee el título y se ve el micrófono, que es lo importante. Y aquí tenemos la página del podcast en el blog, donde, bueno, está recortado, pero se sigue viendo el micrófono y los colores. Entonces, para resumir, lo primero que tenemos que buscar al diseñar un logo es la eficacia y que sea fácil de leer y de entender. Eso es lo esencial. El resto, no tenemos que hacer algo bonito si no se entiende y si no se ve, aun cuando sea pequeño. Luego, es la adecuación a los colores y el entorno visual del podcast. No podemos coger algo que sea con los colores muy vivos si tenemos algo que es más bien apagado o informal. Y también la sofisticación. Si tenemos algo muy bonito y muy perfecto y luego tenemos una imagen y unos locutores que son muy informales, pues va incluso a mentir el logo. y finalmente es la adecuación al contenido. Si hablamos de tecnología, si hablamos de historias de vida, pues tiene que estar reflejado. Entonces, esta ha sido un poco la aventura que he seguido para generar este podcast. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!